Evangelio de hoy, martes 23 de mayo de 2023, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 20, versículos del 17 al 27. En aquellos días desde Mileto mandó Pablo llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando se presentaron les dijo, vosotros sabéis que todo el tiempo que he estado aquí, desde el día que por primera vez puse pie en Asia, he servido al Señor con toda humildad en las penas y pruebas que me han procurado las maquinaciones de los judíos. Sabéis que no he ahorrado medio alguno, que os he predicado y enseñado en público y en privado, insistiendo a judíos y griegos a que se conviertan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Y ahora me dirijo a Jerusalén forzado por el Espíritu. No sé lo que me espera allí. Solo sé que el Espíritu Santo de ciudad en ciudad me asegura que me aguardan cárceles y luchas. Pero a mí no me importa la vida. Lo que me importa es completar mi carrera y cumplir el encargo que me dio el Señor Jesús. Ser testigo del Evangelio que es la gracia de Dios. He pasado por aquí predicando el reino y ahora sé que ninguno de vosotros me volverá a ver. Por eso, declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie. Nunca me he reservado nada. O se ha anunciado enteramente el plan de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Derramaste en su heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada. Y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 17 Versículos del 1 al 11 En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos al cielo, dijo Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le confiaste. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra. He coronado la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, gloríficame cerca de ti con la gloria que yo tenía cerca de ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste. Y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Y ellos las han recibido. Y han conocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo mío. Y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor.